¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas al Departamento de Edición de LATAM. Escuchemos de la boca de los gestores de poder las noticias más importantes del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estas cartas se ve claramente que en los últimos cuatro años fueron años muy poco productivos o en los que la situación de seguridad se deterioró a niveles del momento de la firma del acuerdo final. Toda la sociedad civil está de acuerdo en que el programa de paz basado en la legalidad no busca aplicar el acuerdo de paz, sino que es una triquiñuela. Es triste, pero esto demuestra la preocupación que hay por el deterioro de la situación y la no estabilización. Aquí ni siquiera hablamos de que no se está avanzando. No se puede lograr una paz duradera si no se implican todos los principales actores políticos y todas las partes, incluido el Ejército de Liberación Nacional. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 This is a military that has a history here, but it's more related to what we've been picking up in terms of the invasion of Ukraine. I want to add, though, Barb, as I also said in that statement last night, that we cannot confirm these reports that have been emanating on social media about the use of potential chemical agents through, I think, the social media reporting was through the use of a drone or something like that. We just are not able to confirm it. We're obviously taking it seriously, and we're monitoring it. We're trying to do the best we can to figure out what, if anything, happened, but we're not in a position to confirm it right now. If it were not, if it was, if it were not, we can help in this plan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Es que acaso la familia Bucaram va a bajar las pérdidas de energía como lo hicimos en 10 años de revolución? ¿Va a mejorar la calidad de servicio? ¿Va a atender mejor a sus ciudadanos? Con el pasar de los días comprendieron con claridad que no iban a contar conmigo para el regreso del viejo país, para el país del tongo del reparto, de las componendas. Quizás la mejor candidata en general que hemos tenido en los últimos tiempos en Colombia. Así que, Francia Márquez, hay que agarrarse del asiento porque vamos a despegar. Viviremos días intensos, indudablemente, muy, muy, pero muy intensos. Y me alegra mucho en el corazón que nos acompañes en este viaje que vamos a empezar en el día de hoy y que termina en el Palacio de Nariño. Nuestra tarea en ese mandato constitucional como vicepresidenta de Colombia será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en los territorios históricamente excluidos, marginados, silenciados. Queremos que florezca la alegría, que florezca la paz, la dignidad, la justicia social. Queremos que, como colombianos y colombianas, todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. Estamos en un momento determinante de la historia. Logramos un resultado histórico para Petro y para el pacto. Y es gracias a ti. A ti, que confías en Gustavo Petro. A ti, que crees en el pacto histórico. A ti, que sueñas con que Colombia sea un país más humano. A ti, que llevaste las propuestas del cambio a todo el país. A ti, que eres consciente de que es momento de tomar las riendas de Colombia, para cambiar definitivamente la historia. Gracias. 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 Si aún no lo has hecho, súmate a la red de voluntarias y voluntarios más poderosa. El voluntariado Petro. Escribiéndote en gustavopetro.com Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Empleo y educación, energías limpias para poder vivir con el ambiente, coexistir. Petro Presidente, el líder de nuestra nación. Petro Presidente, por una Colombia mejor. Petro Presidente, sin discriminación el momento es hoy. Petro Presidente, somos Zafra y queremos que Gustavo Petro sea nuestro próximo presidente. Petro Presidente, el conocimiento que tiene de la ciudad. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando de las barreras invisibles. Él conoce muy bien el tema, cómo lo explica de bien, cómo tiene de claridad sobre lo que hay que hacer en el tema de seguridad, su compromiso para ser el director de la recuperación de la seguridad de todos los días. Presidente, muchas gracias por recibirme, sobre todo por la confianza del doctor Nicolás Pesca, el gerente de nuestra campaña. Así como lo expresamos nosotros ayer en el taller democrático, Medellín tiene un gran reto en materia de seguridad. Lograr la seguridad para que en Medellín existan más oportunidades. En Medellín no puede existir una sola frontera invisible. Aquí hay que derrotar el miedo en las diferentes comunidades para que puedan pasar de un barrio a otro. Aquí tiene que haber una lucha frontal y una guerra frontal contra las Bacrin o las bandas criminales que tanto intimidan hoy a Medellín. Por eso tiene que haber un gran compromiso. No más fronteras invisibles. No más miedo. Y tiene que haber un gran liderazgo de parte nuestra, de apoyo a la fuerza pública, pero sobre todo... ...de la Comuna 13. Los alcaldes de Medellín no hablaban de eso. Hay que aplaudir que este joven tiene el valor que... ...de la Comuna 13. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para convencer a nuestros compañeros de trabajo, a las familias, a los amigos... ...en conversación directa, en los medios de comunicación, en el diálogo con los ciudadanos... ...de la necesidad de ir sumando una gran votación que le construya al doctor Federico y al doctor Carlos Mario... ...la mayoría que se requiere para que ellos puedan el uno dirigir a Antioquia y el otro dirigir a la ciudad de Medellín... ...con purcritud, absoluta purcritud.